Noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de Fútbol.net El Real Madrid goleó por 4-1 al Celta de Vigo en la fecha 2 de la Liga de España y lo hizo con amplia superioridad Cabe recordar que en la primera fecha Carleto no ensayó un onceno con titulares que serán inamovibles y ensayó un equipo con jugadores que recién van a afianzarse en esta temporada y es por eso que en la primera fecha no convenció contra el Almería Consiguió el resultado pero no convenció En esta fecha pasó algo completamente distinto El Real Madrid mostró que no es un equipo en formación No es un equipo que busca consolidarse Es una máquina de efectividad El Real Madrid ya está conformado El Real Madrid ya está consolidado Y lo mostró claramente en este partido Segundo compromiso que juega en condición de visitante en este torneo ya que el Bernabéu lo están refaccionando Y segunda victoria al hilo Y esta vez lo hace por goleada Esta vez lo hizo por goleada Y mostrando a un onceno que convence más que el anterior Tres cambios en defensa Uno en el medio campo Hicieron que el Real Madrid No pase en este compromiso Apuros para vencer a su rival De entrada Ensayar con Dani Carvajal por el sector derecho En la saga central Esta vez apostar Por gente que ya estaba Jugando en el anterior campeonato varios partidos Estamos hablando Del austriaco David Alaba Y aparte también del brasileño Eder Militao Que a pesar del penal tonto que hizo Para el empate transitorio de Celta Posteriormente le dieron seguridad al Real Madrid A la hora de defender Hay que ser claros En el anterior partido Ensayó con Lucas Vásquez Y aparte con un debutante como Rudiger Que había jugado en el Chelsea La pasada temporada Y recién en esta Tiene que encontrar su lugar en el equipo Estuvo como variante en este compromiso Pero sin duda alguna Alaba y Militao Podría ser la dupla perfecta Tendrá que trabajar mucho el alemán Para ganarse un puesto en la saga Tendrá que trabajar mucho Y además Nacho Fernández también Que en esta oportunidad Ni siquiera alternó en el equipo Este es el onceno Que presentó el Real Madrid Para este partido Tibor Courtois en portería Línea de 4 en el fondo Ya lo mencionaba Alaba Y Militao como zagueros centrales Por los costados Mendy En la zona que más hizo aguas El Real Madrid en este partido Por el otro sector Dani Carvajal Un jugador que se afianzó Muy bien en la marca Y a la hora de transicionar El balón al ataque Un aplauso para Dani Carvajal Que jugó muy bien Y aparte tiene que ser el titular Tiene que ser el titular En esa posición Hoy lo demostró Encajó muy bien en el equipo En el medio campo Hubo una variante A diferencia del anterior partido Y fue el ingreso De Luka Modric El croata Que también Debió estar Desde un inicio En el anterior partido Es obvio que Carleto Quiso ensayar Un onceno inédito Al inicio de este torneo Que no resultó Como se esperaba Al menos el resultado Acompañó Pero le costó mucho Al Real Madrid Le costó mucho Y ahora Con Luka Modric De entrada El equipo definitivamente Mostró tracar El equipo Cada que atacaba Era letal Y aparte La mayor Cantidad de veces Que se acercó Al arco del Celta Pudo concretar Porque ese es el juego Del Real Madrid Es entregar la pelota Esperar el mínimo error Del rival Para después Contraatacar Con velocidad Y ahí definir Es como una especie De evolución Del catenaccio italiano El que está Ensayando Ancelotti No desde este torneo Sino desde el anterior Pero ahora Demuestra Que es un sistema Eficiente Al menos Con esta columna Vertebral Que tiene el Real Madrid Para encarar Esta temporada El ingreso De Modric Hizo que los dos Franceses Que ahora juegan Como volantes Interiores Tenga un trabajo También más eficaz Silencioso Pero eficaz Estamos hablando De Chouameni Y aparte Y aparte también De Camavinga Que jugaron Un partido Irregular Para arriba Será una dupla Que dé mucho De que hablar Seguramente Más adelante Pero si tienen Como referencia Modric En el mediocampo Es más seguro Que el Real Madrid Funcionará De maravilla Claro ejemplo Es el golazo Que hoy metió Luka Modric Para que así Su equipo Se ponga En ventaja Después De haber perdido La misma Tras un tonto Penal Que comete Eder Militao Modric jugó En lugar De Toni Kroos Chouameni Y Camavinga Completaban El medio sector En el ataque Si no hubo Modificaciones Estuvieron Tres jugadores Que nos acostumbran A marcar goles Casi siempre Y estamos hablando De Vinicius Junior Que hoy también Hizo una joyita De gol Y el que diga Que no No sabe de fútbol Así de simple El que diga Que no No sabe de fútbol Hizo una joyita El futbolista Vinicius Que será La futura estrella Del Brasil Y candidato Obviamente A ser el mejor Jugador del mundo Karim Benzema Es un 9 Es un 9 perfecto Y hoy también Lo demostró Estuvo para marcar Con frialdad El penal Para abrir un partido Que se tornaba Algo complicado En el primer cuarto De hora Posteriormente Quizás Se le abrió El partido Al Real Madrid Pero Benzema No falla Y por eso También es titular En este plantel Y el as Bajo la manga Que tiene Carleto Siempre será El uruguayo Federico Valverde Que lo puede utilizar Ya sea como extremo O también Como un jugador Que cuando tenga Que replegarse Forma parte Del medio campo Y lo hace De forma espectacular Lo hace De forma espectacular Cooperando En la marca Como también En la creación Y además En la definición Es así Que el Real Madrid Hoy superó Con amplitud A un Celta De Vigo A un Celta De Vigo Que ya Hace más De 16 partidos Desde su retorno A la liga No puede vencer Al Real Madrid Su última victoria Fue el año 2014 En el anterior Torneo Perdió por 2 a 1 Frente a este mismo Equipo Jugando en casa Obviamente En tierra gallega Chacho Coudet No termina De ser la respuesta Para este plantel Ya lo viene dirigiendo Más de medio año O más de año y medio Mejor dicho Desde la temporada 2020 Cuando lo contrataron No fue rival Para el Real Madrid No fue para nada Un rival Que lo complique Si es que se encontraron Con ese penal Fue porque el Real Madrid Los dejó jugar Después de que convirtió El gol Karim Benzema Que fue En una jugada Iniciada por Luka Modric Desde un tiro De esquina Y tras un Pivoteo De balón El peruano Renato Tapia Uno de los más Destacados En este equipo A pesar de su Mediocridad También termina Poniendo la mano Quizás Involuntaria Pero aún así Separada del cuerpo Para que se cobre El penal Para el Real Madrid Y esto ya era Desde el minuto 10 Esto ya era Desde el minuto 10 Sin embargo Después de muchos reclamos En el 14 Termina Definiendo De forma muy segura Karim Benzema Para así anotar El primer gol El primer gol Que de entrada Haría que el Real Madrid Este afianzado En su forma de juego Posteriormente El penal Para el Celta De Vigo El equipo Que auspicia De local En este estadio En tierra gallega Tenga la posibilidad De empatar El compromiso Por el sector Que más hizo aguas En el Real Madrid Que fue El lateral derecho En el lateral derecho Se veía solo En la marca El jugador Mendy Y por eso Muchas veces No podía Estar ahí Para tapar Los centros Que llegaban Desde esa zona Y es por eso Que a través De un centro El portugués Paciencia Puede llegar A cabecear Y recepcionar Muy bien Pero ahí Tontamente Eder Militao El brasileño Extiende el brazo Como si fuera Basquetbolista Perjudicando a su equipo En un resultado Que si bien No había costado Mucho trabajo Hacerlo Ponía nuevamente Con vida Al Celta De Vigo Para luchar Al menos En el primer tiempo Con cierta paridad Yago Aspas Fue el jugador Que logró El empate En este compromiso Para así decir Que el local Tenía recursos Al menos En lo aparente Para luchar Un resultado Que al menos Sería de un empate Ya vimos Muchas fallas En este equipo De Chacho Coudet En el debut De este mismo Torneo Cuando en casa Se dio puntos Ante el español En un compromiso Que lo ganaban Tranquilamente Tenían dos goles De diferencia Y aún así Su rival No tardó Más de media hora En igualar El compromiso Y en esa primera fecha El Celta De Vigo También terminó Cediendo puntos Entonces Era más que obvio Que hoy El trabajo Sería más complicado Frente a un Real Madrid Que es el último Campeón de la Champions Y aparte Que no se compara Con tu anterior rival Que es el español Otro plantel Que Casi siempre Termina luchando La mitad De la tabla Para abajo Sin embargo El error De Militao Hizo que este equipo Pueda subir Los ánimos Y así Tratar de buscar Un resultado Que le favorezca Al ser el local Hay que destacar El trabajo Que hizo El arquero Marchesin El argentino Que si no Que si no fuese Por él El partido Aún hubiera tenido Más goles Para los merengues Destacable actuación Del portero Sin embargo Sin embargo La alegría No duró mucho Al menos Siquiera Para irse al descanso Con un empate Pues Luka Modric Después de una Habilitación De Vinicius Por el sector Por el sector Izquierdo Del campo De juego Termina convirtiendo Pero un golazo Verdaderamente Espléndido Un gol De otra Galaxia Se acercó A la media luna Del área rival Con un amague Que dejó mal parada La defensa Del Celta Y de ahí Dio un remate Colocado Luka Modric Para demostrar Que estos partidos Se ganan Con jerarquía Y es que Con jerarquía El Real Madrid Terminó ganando Este compromiso Aparte Del juego En conjunto Que también Está presente Luka Modric Colocó la pelota De un derechazo Casi clavándola Al ángulo Para marcar El 2 a 1 En el minuto 41 Después En el segundo Tiempo Llegaría El 3 a 1 Con otro golazo No sin antes Mencionar Que Tenía algunos Chispazos De llegada El equipo Del Celta De Vigo Con jugadores Que pueden Ir destacando Pero como Destellos Brillando Y apagándose Ya lo mencioné A Renato Tapia Gonzalo Paciencia Y hago aspas Además del arquero Que fueron los más destacados Del rival Pero obviamente Con esos recursos De individualidad No te va a alcanzar Para ganarle Al Real Madrid Es por eso Que en el segundo Tiempo Modric Volvía a brillar Pero esta vez Habilitando Habilitando Desde el área Del Real Madrid Con un pase Espectacular Al brasileño Vinicius Junior Que terminó Solo frente Al arquero Marchesin Y termina Haciendo una joya El futbolista Brasileño Amaga El arquero Lo hace Con un taco De por medio Y posteriormente Empuja El balón Al ras Del piso Sin mucha potencia Porque Este ya era seguro Que iba a entrar Y es que Ahí llegó La tranquilidad Para el Real Madrid Y así ya Ir embolsando Este resultado Que parecía En ciertos momentos Del partido No se le iba a dar Con facilidad El Real Madrid Cabe aclarar No tuvo La posesión De la pelota Aprovechó Las veces Que atacó Para marcar Con un 100% De efectividad Claro ejemplo Fueron los goles De Modric Y de Vinicius Para que este resultado Ya esté Oleado Y sacramentado Es así Que el partido Estaba 3 a 1 Posteriormente El cuarto Llega a raíz De una contra Esta vez Iniciada Por el francés Chouameni Que sale rápido Con el balón Habilita Habilita a Vinicius Que en esta oportunidad Manda un balón En diagonal Por el cual Venía corriendo Detrás Benzema Vio que tenía Más proyección Para patear Federico Valverde Que también Llegaba en la entrada Entonces De esa forma Permite Que Valverde Sea El ejecutante De este balonazo También pateó También pateó En diagonal Cambiándole el palo Al arquero Para así Poner el 4 a 1 Definitivo Que hay que ser claros Aparte Incluso Podía haber Ingresado uno más Y aquí sí Hay que cuestionar Algo en el Real Madrid Que no es el juego En conjunto Es algunas Individualidades Que desde su llegada No han mostrado Resultado Y en este caso Me refiero Me refiero A un jugador En específico Me refiero A un jugador En específico Y es el jugador Belga Eden Hazard De muy bajo nivel Desde que llegó Al Real Madrid Por una lesión Y después Cuando ingresó Como variante Termina desperdiciando Una opción clara Para meterse En el bolsillo Al hinchada Era una jugada En conjunto Que realizaban Los atacantes Del Real Madrid Con la cooperación Del ya ingresado Antonio Rüdiger Le cometen La falta a Rüdiger Y la delantera Del Madrid Muy gentilmente Le cede La posibilidad De patear A Eden Hazard Pero Hazard Con un remate Bastante anunciado Y aparte débil Termina perdiendo La posibilidad De ganarse Poco a poco Al hinchada Y quizás Un puesto Como titular Se lo ve Muy complicado Por el nivel Que están mostrando Los jugadores De la ofensiva En Real Madrid Pero aún así Metiendo ese penal Tú mismo Te dabas Más confianza Pero a Eden Hazard No se le da No se le da Para nada Es un excelente jugador Pero hasta ahora No calza En el Real Madrid Hay que ser claros Si alguien Había que buscarle Un equipo En este mercado De pases Era Eden Hazard Es el único En este plantel Que hasta el momento No encaja Y claro ejemplo Es el penal fallado Esperemos que pueda Taparme la boca En próximos partidos Pero por el momento Nada Por el momento Nada Para culminar el video Es preciso indicar Que con este partido El Real Madrid Tiene puntaje perfecto Y con la goleada Es líder Es líder absoluto Tras dos fechas En la Liga de España Habrá que ver Lo que pueda hacer En el próximo partido Pero ya de entrada Podemos catalogarlo Como un firme candidato A ser campeón Y aparte Ser una máquina aplastante De definición Frente a todos sus rivales